Juan Pablo Hernández, comisario de la Policía de Guadalajara, informó que en coordinación con la Fiscalía del Estado han logrado identificar, a partir de sus características, a la mujer que se hace pasar como religiosa para robar a personas adultas mayores en Guadalajara. Hasta ahora han sido alrededor de 15 personas de las colonias San Carlos y La Guadalupana las víctimas de esta mujer de alrededor de 35 años, quien además se hace acompañar de un menor para pasar desapercibida. Sin embargo, aseguró el comisario, las y los elementos permanecen alertas para proceder a su detención.